Como un adefenso jurídico, nosotros catalogamos la decisión emanada por ese tribunal de niños y niñas adolescentes de esta ciudad, el municipio de Macorís. En el entendido de que esta tarde, luego de haber conocido más de tres audiencias y luego de haber escuchado a más de 14 testigos, la juez se destapa con una sentencia absolutoria, absorbiendo al ciudadano joven adolescente, Stifler Rosario. En razón, dice ella, de que la autopsia, el tiempo, al momento de realizar la autopsia, no se corresponde con la entrada del joven a la residencia. O sea, supuestamente el joven entró minutos antes de las siete de la mañana y la autopsia arroja que la joven fallece en eso de las cinco de la mañana, más o menos. Nosotros entendemos que es un adefenso jurídico totalmente, ya que había más que pruebas suficientes, en razón de que no solamente había la autopsia y que a una pregunta que nosotros le realizamos a la médico legista sobre si existía algún margen de error en ese levantamiento que ella realizó, dijo que sí. Por lo que no, no se puede hablar de una hora específica en cuanto a seguimiento de la víctima del proceso. La juez obvió y lo que hizo fue hacer conjeturas únicamente. Tan pronto a nosotros no sea notificada la sentencia, nosotros la vamos a recurrir y tenemos la certeza de que la Corte de Ente Judicial la va a modificar.